el patito feo de la nutrición como bien sabéis son las grasas siempre están denostadas siempre parece que hay que evitarlas a toda costa cuando la realidad es muy diferente para que os hagáis una idea estamos formados por trillones de células el cuerpo humano son trillones de células y cada una de las células está formada por grasa así que necesitamos la grasa fundamentalmente para vivir absolutamente cada día y vivir con salud las grasas por supuesto hay que diferenciar entre aquellas que son mejores y aquellas que son menos positivas para el organismo pero ninguna de ellas es un elemento tóxico ninguna de ellas es un gran problema para para el organismo entonces es importante incluir las grasas tanto en el desayuno como en la comida como en la cena iremos viendo poco a poco cada una de esas comidas como se tiene que hacer pero la primera idea que quiero trasladar es que las grasas son completamente necesarias de hecho para que os hagáis una idea cuando el organismo humano detecta que hay muy poquitas grasas empieza a fabricarlas así que es imposible que el organismo humano funcione sin ellas sabe que las necesita para transportar vitaminas para proteger ciertos órganos para cuidarnos a nivel de temperatura del exterior para protegernos al fin y al cabo y por lo tanto las grasas son necesarias tienen que estar incluidas en todas en todas las comidas del día esta propuesta esta idea otros artículos parecidos a nivel de entrenamiento de nutrición las podéis encontrar en la página web josera punto training y os las vamos entregando de forma frecuente en es por aragón en estas cápsulas para que sepáis cada vez mejor a cuestiones relacionadas con el entrenamiento y con la nutrición aparte janela lo que dejó Tocepción